Titulares de hoy en Latinoamérica al Día Pretty Gays dice Moderados e independientes no tienen clara su postura sobre Harris El Patriota supera a Kamala Harris con 6 casas de apuestas El Patriota aparecerá en el podcast de Les Friedman El Patriota pide retrasar sentencia en caso de New York Citando nueva acusación contra Jack Smith Comenzamos el bloque informativo en Latinoamérica al Día Rick Gates, ex asistente de campaña del Patriota, dijo a un medio Que Kamala Harris corre el riesgo de alinear a los votantes moderados e independientes Al no aclarar sus posiciones políticas Participé en un grupo de debate justo después de su entrevista con CNN E incluso los demócratas estaban un poco decepcionados Algunos muy decepcionados de que no aclarara sus políticas Porque todos creemos que esta carrera se va a reducir a cuestiones Y se va a reducir a la economía Dijo Gays en un medio Por lo tanto, creo que cuanto más intente esconderse de esas cuestiones Hablando de ellas, corre el riesgo de no poder atraer a los votantes moderados e independientes Pero también a otros grupos demográficos Creo que por eso estamos empezando a ver que las encuestas están cambiando hacia el otro lado Obtuvo muy poco o ningún impulso de su convención Y por eso creo que todos esos ingredientes combinados Ahora que nos acercamos al día del trabajo Entre ahora y el día de las elecciones Es el periodo importante La gente va a estar más centrada en ella Si se observa la cantidad de entrevistas y todo lo que no ha hecho ¿Cómo se supone que el pueblo estadounidense debe entender lo que ella representa? Y eso será un gran punto de fricción para los votantes demócratas E incluso moderados e independientes No votarán por ella Durante su primera entrevista con un medio de comunicación Desde que se convirtió en la candidata demócrata a la presidencia Harris le dijo a CNN Que si bien algunas de sus posiciones políticas pueden haber cambiado Sus valores no Pero que el aspecto más importante y más significativo De mi perspectiva y decisiones políticas Es que mis valores no han cambiado Dijo Harris Usted mencionó el Green New Deal Siempre ha creído Y he trabajado en ello Que la crisis climática es real Que es un asunto urgente Al que debemos aplicar parámetros Que incluyan el cumplimiento de plazos Una de las políticas de Harris A las que ella ha sido acusada De cambiar de postura Es el fracking Y su promesa de prohibir el método de extracción de energía En su primer día en el cargo En un debate demócrata en 2019 Harris dijo que no habría dudas De que estaba a favor de prohibir el fracking Sin embargo Ella mencionó hace pocos días Cómo había emitido el voto decisivo Para ampliar los permisos para el fracking Urgente Último minuto Latinoamérica De otro lado El patriota ahora tiene Mejores probabilidades De ganar las elecciones presidenciales Del 2024 Que Kamala Harris Según seis importantes casas de apuestas Y una de ellas Le dijo a un medio Que el candidato republicano Había avanzado marginalmente En las últimas 48 horas El patriota era el favorito Para ganar en noviembre Con Sky Bede Paddy Power Williams Hill 888 Sport Betfire Y United Aunque los dos candidatos presidenciales Estaban empatados Con Bede Y Ladbrokes El lunes Williams Hill Y 888 Ofrecían probabilidades De 4-5 55.6% De que el patriota Ganará en noviembre Frente al 1-1 50% De que Harris ganará Sky Y United Tenían probabilidades De 5-6 54.5% De que el patriota Ganará Frente a 1-1 De que Harris ganará Y Paddy Power Y Betfire Ofrecían probabilidades De 5-6 De que el patriota Ganaría Frente a 10-11 De que Harris ganará El patriota Recibió recientemente Un impulso Cuando una nueva encuesta De Trafalgar Grove Realizada entre el 28 Y el 30 de agosto Lo colocó por delante De Harris en Pennsylvania Carolina del Norte Arizona Wisconsin Y Nevada Con los candidatos Empatados En Michigan Y Georgia El análisis Más reciente De los promedios De las encuestas De 5-38 Publicado el domingo Le dio a Harris Una ventaja De 3.2 puntos Con el 47.1% De los votos Frente al 43.8% Del patriota A pesar de la ventaja De la demócrata En las encuestas De voto popular El sistema Del colegio electoral Significa Que el patriota Podría ganar Las elecciones A pesar de recibir Menos votos Que su oponente Como lo hizo En el año 2016 Contra Hillary Clinton En declaraciones A un medio El portavoz De William Hurl Lee Phillips Dijo La carrera La carrera por la presidencia De Estados Unidos Entre Donald Trump Y Kamala Harris Es fascinante Y a pesar de que Las encuestas Sugieren que Harris Tiene una ligera ventaja De 3 puntos Es el patriota Quien ahora está Marginalmente Por delante En las apuestas Phillips continuó El candidato republicano Ha estado empatado Con su rival En la carrera presidencial Durante varias semanas Pero ha avanzado En las últimas 48 horas Acortándose De 10 11 A 4 5 Con Harris Acercándose A un margen De 11 10 Eso significa Que es el patriota El que parece Marginalmente En ascenso Antes del debate En vivo De la próxima semana Pero Harris Y los demócratas Están convencidos De que ganarían Está sucediendo ahora De otro lado El patriota Acaba de sentarse Para una entrevista Con el popular Podcaster Lex Friedman 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 acaba de anunciar Que el episodio Del podcast Se lanzará El día de hoy 3 de septiembre A la 1 pm Ya lo saben Estaremos pendiente Para mostrarle Friedman Que tiene una audiencia De más de 4 millones De suscriptores Había dicho previamente Que se sentiría A entrevistar Al patriota pronto El patriota Es por supuesto El favorito Según él Y aparecerá En un episodio De podcast pronto Según La personalidad De los medios Lex Friedman Quien pidió A sus seguidores Y otros usuarios De la red Del pajarito Que enviaran preguntas Que querían hacerle Al político Empresario Conservador Que está en campaña Para convertirse En presidente Una vez más El patriota Se ha vuelto Activo recientemente En la red Del pajarito Después De que le prohibieron Usar la red Del pájaro En 2021 Y ahora tiene 90 millones De seguidores En la plataforma Estén pendientes Latinoamérica al día Los abogados Del patriota Pidieron Al juez De New York Que supervisara Su sentencia A finales De este mes Que posponga La fecha O cualquier orden De sustanciación Citando la actividad En el caso federal Separado del patriota En mayo El expresidente Fue declarado culpable Por un jurado De 34 cargos De falsificación De registros comerciales El juez Juan Merchan Fijó la fecha De sentencia Para el 11 de julio Pero luego La pospuso Al 18 de septiembre El juez Decidirá El 16 de septiembre Sobre la solicitud Del patriota De dejar sin efecto El veredicto Del jurado Basándose En reclamos De inmunidad En una carta A Merchan Recibida por el tribunal Del 30 de agosto Los abogados Del patriota Le pidieron Que pospusiera Emitir una decisión De sentencia Antes de las elecciones De noviembre Argumentando Que tal medida Tendría un impacto En la votación Los abogados Hicieron referencia A la acusación Reelaborada Del fiscal especial Jack Smith En el caso De interferencia electoral Del patriota Emitida En respuesta A una opinión De la corte suprema De estados unidos En el mes De julio Que encontró Que los presidentes Son inmunes Al procesamiento Por sus actos Oficiales No hay ninguna Buena razón Para sentenciar Al presidente patriota Antes del 5 de noviembre Afirma la carta Los abogados Del patriota Dijeron Que la sentencia Sigue un cronograma Innecesariamente Acelerado En comparación Con otros casos Relacionados Con fiscales Especiales Que abordan Cuestiones similares La oficina Del fiscal especial Recibió Una acusación Formal Sustitutiva De uno nuevo O gran jurado Que no había escuchado Previamente Pruebas En este caso Afirma la carta La semana pasada El patriota Pidió a un tribunal Federal En Manhattan Que se hiciera cargo De su caso penal Estatal Después de la decisión De la corte suprema Y agregó Que el tribunal estatal No debería sentenciarlo Hasta que se resuelva Esa cuestión Los abogados Del patriota Argumentaron En la carta Al juez Merchan Que su tribunal No debería emitir Ninguna orden De sustanciación Hasta que el tribunal Federal Mita una decisión De trasladar el caso Un aviso Publicado En el expediente Del tribunal Federal Del 31 de agosto Mostró que la petición Fue rechazada Por deficiente El tribunal Dijo que devolvió El expediente Porque los abogados No concluyeron El permiso escrito De los fiscales O del tribunal Y no cumplieron Con otros requisitos Los fiscales No se han opuesto A los intentos Del patriota De retrasar La fecha De la sentencia Una carta Emitida Por la oficina Del fiscal De distrito De manhattan Alvin Brack En el mes de agosto Indicó que el presidente Se remitirá al juez Anteriormente Los abogados Del patriota Le dijeron Al juez Que la fecha De sentencia En el mes de septiembre Afectaría Las elecciones Presidenciales Y señalaron Que la votación Anticipada En algunas jurisdicciones Ya habrá comenzado Carolina del norte Tiene previsto Enviar sus primeras Papeletas De votación Por correo Para las elecciones Generales A finales De esta semana Mientras que otros Estados Lo harán pronto Según funcionarios Estatales En mayo El patriota Se convirtió En el primer presidente Actual o anterior En ser condenado Por delitos graves Un jurado Lo declaró culpable De falsificar Registros comerciales Para supuestamente Encubrir pagos A una actriz De cine para adultos Durante la campaña Del 2016 Algo que el patriota Ha negado Por otra parte Smith Argumentó En agosto Ante un tribunal Federal de apelaciones Que el caso De los documentos Clasificados Del patriota Debería ser Revivido Después de que Un juez federal Desestimara El caso A principios De este verano Smith dijo Que la jueza De distrito De Estados Unidos Ailen Cannon Cometió errores Cuando dictaminó Que Smith Fue designada Indebidamente Como fiscal especial Por el fiscal General Mary Garland Muy pronto Vuelve a escuchar Las noticias Más relevantes En este canal De noticias 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 Gracias.